Muy buenos días, efectivamente estamos ya a la espera en menos de una hora se llevaría a cabo ya la ceremonia de presentación donde van a juramentar los nuevos 130 parlamentarios aquí en el Congreso de la República. Hay que señalar compañeras que quien va a presidir esta mesa directiva va a ser el parlamentario Kenji Fujimori quien fue el que alcanzó mayor votación en las últimas elecciones, va a estar acompañado también del secretario Justiano Apaza del Frente Amplio y Marvin Palma de Fuerza Popular. Tal como le estipula la norma, los secretarios son el de mayor edad, en este caso el de Frente Amplio y el más joven de todo el nuevo parlamento Marvin Palma de Fuerza Popular. Hasta el momento hemos podido observar que solo ha llegado el presidente del Congreso, el señor Iberico, hasta este lugar. Nosotros vamos a permanecer aquí en pasos perdidos para la espera de cualquier reacción y sobre todo los comentarios luego de esta ceremonia de juramentación de los 130 nuevos parlamentarios esperando que se lleve de la mejor manera, teniendo en cuenta que se había dicho en las últimas semanas que algunos congresistas, por decirlo de Frente Amplio, no querían juramentar frente al legislador Kenji Fujimori, compañeras. Bien, pero eso se resolvió Brian, así que lo que vamos a ver ahora es una ceremonia bastante democrática. Vemos como los congresistas y seguro algunos familiares llegan ataviados para la ocasión y al mediodía Pamela y Paco les va a traer toda la información de lo que va a suceder hoy a las 10 de la mañana en la edición mediodía de 24 horas. Muchas gracias, Brian. Vamos a continuarnos.